Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram ni en TikTok Niños, ¿montamos el árbol? ¡Sí! Lo voy a montar yo primero ¡Uy, sí, anda! A ver, de uno en uno ¡Vamos a montarlo en familia! Eso, eso, acercas a vuestra madre ¡He dicho familia! ¡Es ese, cariño! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Yepa! ¡Precioso! ¡Y ahora coge esas bolas! ¡Qué bolas! ¡Estas son guarro! ¡Oh, pensaba, cariño! ¡Santa clausura! ¡Es la hora de poner! ¡La estrella! ¡La pongo yo! ¡Que no, que soy el mayor! ¡Ay, apa! ¡De verdad! ¡En esta casa aguanta espíritu naviderio! A ver, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy 10-20, ¿vale? Pero ayer no me lo comí Con lo cual me como el de ayer Y me como el de hoy ¡Olé! Este y el de hoy Otro más para mí Pero espera Creo que mañana no estaré en casa Yo me la como por si acaso Pero espera Si el 22 es el cumpleaños del Jerry Tampoco estaré en casa Me voy a poner las botas Pero espera Si el 23 es el cumpleaños de mi abuela Bueno, como me voy todo el mes ¡Me lo como todo! Cinco minutos más tarde ¡Vaya, vaya! ¡Qué día es hoy! ¡Pero bueno! ¡Si está vacío! Bueno, tú siempre has dicho Que no hay que tirar la comida ¡Es verdad! La comida no se tira ¡Pero la sangre sí! ¡A dormir! ¡Que esta noche viene Papá Noel! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Olé! ¡Por fin tendré el iPhone! A ver, ¿está todo listo? ¡Toma, mamá! ¡Las galletas! Muy bien Ahora déjalo en la mesa ¡Venga! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Vamos! Y mañana Abrir los regalos A medianoche ¡Hou, hou, hou! ¡Regalitos! ¡Regalitos! ¡Lololó! ¡Oh, oh, oh! ¡Galletas! ¡Qué ricas están! ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡No me puedo dormir! ¡Se me ha olvidado la leche! ¡Uy! Se oyen ruidos ¿Santa? ¡Que se ahoga en Papá Noel! ¡Echa, echa! ¡Toma! Gracias, chico, me has salvado ¡Hala, he salvado a Papá Noel! Mañana se lo encuentro todo ¡No! Esto tiene que quedar entre tú y yo Tu secreto está salvo conmigo, Santa Muchas gracias, ¿y cómo podría recompensártelo? Pues me podrías traer el iPhone En la lista pone que eres un poco traviesilla ¿Cómo? Un demonio con patas, vaya Bueno, pero te he salvado la vida, ¿no? Es verdad, te lo traigo ¡Ah, y a mi hermano trae el iPhone! ¡Ay, chaval, no abuses del poder, eh! Pero también me merezco una recompensa por guardar tu secreto de tu existencia Lo dicho, un demonio con patas Pero me ha salvado la vida, así que... Por la mañana ¡Vamos arriba, que ha venido Santa! ¡Los regalos! ¡Va, arriba! ¡Qué bien! ¡Vamos, cariño, que han traído los regalos! Solo así de la mañana, por Dios ¡Oye, levántate! Por lo menos hazlo por la ilusión de tus hijos, por Dios ¡Va, le manda huevos que embaraciones se tenga de madrugas! ¡El iPhone! ¡Wow, la cámara de fotos! ¡Uy, qué será, la Switch Mini? ¿Esto qué es? ¡Eso es carbón! ¿Carbón? ¡Anda, qué bonito, nieto! ¡Mira, para la chimenea! ¡Venga, a ver si hay suerte! ¡Que nosotros nos compramos una mansión! ¡Pues yo quiero un castillo! ¡Y yo seré el rey! ¡Sí, el rey de los tontos! ¡Anda, que tiréis a lo bajo! ¡Yo me compraré un super deportivo! ¡Para que me vean las personas que amo! ¡Como tú, cariño! ¡Gracias, tío! ¡Que empiezas! ¡No! ¡Nos ha tocado! ¡No! ¡Ay, calla! ¡A ver el gordo! ¡Se te halla un mil ochocientos! ¡Para! ¡No nos toca! ¡8-5-2-8-5-2-8-5-2! ¿De qué me ayuda a mí eso? ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Es porque lo pone aquí! ¡¿Cómo, mamá?! ¡¿Os ha tocado?! ¡5 millones, papá! ¡El super deportivo! ¡Pedrón, que ha tenido con un dragón! ¡Dame un beso, mamá! ¡Eh! ¡Es falso! ¿Cómo? ¡22 de diciembre de 2021! ¡Uy! ¡Qué despiste más tonto! ¡Pobrecillo! ¡Si es que ya no se entera de nada! ¡Por fin llega el día! ¡El día de los inocentes! Y ahora llamamos a mi madre. ¿Quién es? ¡Buenos días! Somos la policía. ¡Uy! ¿Ha sucedido algo, agente? ¡Hemos visto por cámaras de seguridad a su hijo robando! ¡¿Cómo?! Pues exactamente, ha robado una caja de cigarrillos y alcohol. ¡Vombi me va a dar algo! Necesitaríamos que trajera a su hijo a comisaría para hacerle la declaración. ¡Qué vergüenza, agente, de verdad! Pero no se preocupen, porque yo me encargo de traerlo. ¡Este se va a enterar! ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días serán para ti! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¡Que me llamo la policía y lo sé todo! ¿Policía? ¿Qué policía? ¡Hay un tabler aquí! ¡Sí! ¡No digas nada o se usará todo en tu contra! ¡Es el día de los inocentes! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Se viene peri navideña! ¡Ay, por Dios! ¡Siempre en medio! Todo lo que tiene un inicio, tiene un final. ¡Oye, qué haces, mamá! ¡Pues cuando termina la Navidad, toca limpiar! ¡Ah! ¡Venga! ¿Cómo? ¡Oh! ¿Quién es dejando hacer el tonto? ¡Pero si la tonta eres tú! ¿A quién estás llamando tú, tonta? A ver, mamá, es que aún faltan los reyes magos. ¡Joder! Si es que un día... ¡Pierdo la cabeza! ¡O ya la has perdido! ¡Sí! ¡Esto es por vuestra culpa! ¡Que me lleváis loca! ¡Loca! ¡Vete ya! ¡Qué pesada es, por Dios! Bueno, ¿por dónde iba? ¡Ada! ¡Y encima se termina la peli! ¡Vamos, que ya empiezan las campanadas! ¡Mamá! ¡A mí no me gusta con piel! ¡Toma, peladas! ¡Joder, cada año unas tres más gordas! ¡Al final más traganto! ¡Pero sí que tienes la cabeza más grande! ¡Pero bueno! ¿Dónde se ha metido ahora mi madre? ¡Pero mamá, ¿qué empieza? ¡Uy! ¡Es que me estaba poniendo guapa! ¡Uy! ¡Payaso! ¡Mamá, el payaso me puede dar un globo! ¡Que eres vuestra abuela! ¡¿Qué haces?! ¡Ahí! ¡Y esos son los cuartos! ¡Es que no sabéis! ¡Te la devuelvo! ¡Uy! ¡Maldito niño! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Cinco! ¡Oh, qué rápido! ¡Qué mal, dos! ¡Nueve! ¿Ya nueve? ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Feliz año, familia! ¡Matías! ¿Qué pasa, mamá? ¡Va a venir tu primo a comer! ¡Oye, macho! ¡Oye! ¡Tratado bien, eh! ¡Es que es un pesado! ¡Que a la familia se le trata con respeto! ¡Más tarde! ¿Qué pasa, family? ¿Qué pasa, primo? ¡Gracias desde el año pasado que no nos veíamos! ¡Ja, ja, ja! Ya empezamos. ¡Vamos a jugar a la play! Bueno, si no queda otra... Mario de mi vida, te dijo a ti... ¡Yo aquí! ¡Me pido a Luigi! ¡Sí, sí! ¡Que hace un año que no lo uso! ¡Ja, ja! ¡Ya empieza, ya empieza! ¡Vamos, que te pillo! ¡Oye! ¡Caparazón rojo! ¡No! ¡Vamos! Llevaba desde el año pasado sin ganarte... ¡No te voy a arrancar esa cabeza! ¡Vamos, que la comida ya está lista! ¡Pero no es mal! Llevaba desde el año pasado... ¡Y comer! ¡Oh, no entiendes alto! ¡Mamá! Dime, quiero escribir la carta de los reyes magos. Pues toma, escríbelo aquí. Queridos reyes magos. Me gustaría que me trajerais la Play 5. Con dos mandos y también una tele 4K. ¡Hala! También quiero otro perrito. ¡Más! Que luego a mí me tocará recoger las cacas. Y un nuevo PC Gaming. ¡Di que sí, tú a lo barato! Y un jacuzzi. ¿Eh? Y un caballo con alas. ¡Para surcar los cielos! ¡Madre mía, de verdad! ¡Tiene una nave espacé! ¡Bueno, bueno! ¡Basta ya! ¡Que te me vienes arriba! ¡Mamá! ¡Que aún me quedaban cosas por escribir! ¿Tú qué te crees? ¡Que los reyes magos es un bufe libre de regalos! ¡Si no me traen todo! ¡Pues que no me traigan nada! ¡Y es que...! ¡Ay! ¡Es que os falta humildad! ¡Por Dios! ¿Eh? ¿Pero esto qué es? ¡Pues mi carta! ¡Pinta labios rojos! ¡Uñas postizas! ¡Pestañas! ¡Madre mía! ¡Se que hay más cosas que en un centro comercial! ¡Y qué pasa! ¡Soy tu madre! ¡Madre mía! ¡La que iba a dormir! ¡Mmm! ¡Naaaa! ¡Suscríbete! 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 Gracias.